Hola amigos, soy el Gatoton superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah, espera! ¡Para nada! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pueden contigo! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se salvaron se están llevando su parecido! ¡Ah, sí, sí! ¡Se han impasido a Tito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No se pierdan de nada! ¡Lo podemos contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vamos a la opción! ¡Vamos! ¡Oh, malvados! ¡Que es como postas! ¡Así me ajusto! ¡Oye! ¡Los amigos! ¡Puedo con todo! ¡Los amigos! ¡Puedo con todo! ¡Los amigos! ¡Puedo con todo! ¡Nadie nos puede ganar! ¡Vaya marido! ¡No les estoy bebiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Aquí se hace! ¡Y es muy bien! ¡Los amigos! ¡Tienes más! ¡Soy el mejor! ¡Los amigos! ¡Es muy difícil! ¡Madre mía! ¡Soy el fin paseando! ¡Ho! ¡Abox! ¡Al gato deérience! ¡Y es FUCK140 morto no te pierdasідades! ¡No crackle, no j半 furo! ¡Necesito el mejor! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡A la escuela de Adrián! ¡Hacienda, por favor地! ¡Hacienda, por favor! ¡Hacienda, por favor! ¡Ha! ¡Hacienda, por favor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Suscríbete! ¡A todo más! ¡Los amigos superhéroes combinaremos al juego! ¡Nadie nos puede parar! ¡Los amigos superhéroes! ¡Los amigos superhéroes! ¡Suscríbete! 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 ¡No, vuelve conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy un ratito! ¡Muy vuelvo a todos! ¡¡Los ratitos, hijos! ¡Unaremos el mundo! ¡Nadie se puede attack!!! ¡¡¡Wa!!! ¡Hay aparitas que se está teniendo! ¡¡Muy traerlos a todos! ¡¡Nadie puede conmigo!!! ¡Soy el mejor!!! Así se hace ¡Aquí se hace! ¡Mirad amigo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No más! ¡Y todo lo tiene que estar a vivir! ¡Mirad! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Conseguimos la paz y salvaremos el mundo! ¿Qué vamos a hacer, gatitos? ¡Vamos! ¡Vamos a escogerle! ¡Me voy a explicar! ¡Me voy a mirar de nada! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Acomo más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gatitos! ¡Estoy me metiendo! ¡Vamos, gatitos! ¡Acomo más! ¡Me ha venido a tirar! ¡Soy el rey, gatitos! ¡Vamos, gatitos! ¡Vamos, gatitos! ¡Vamos, gatitos! ¡Cuidado conmigo! ¡Vamos, gatitos! ¡Vamos! ¡Vuelen conmigo! ¡Vuelen conmigo! ¡Túper pulmonación! ¡Vamoooos! ¡Es un ratito! ¡Está bien acá! ¡Vuelen conmigo! ¡Túper pulmonación! ¡Es un ratito! ¡Están llevando su marido! ¡Ah, sí, sí! ¡Se hace más bien aquí! ¡Cuíralo con eso! ¡Cuíralo conmigo! ¡No! 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 ¡ ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!